¡Hola escarlatinos! Bueno, hoy os traigo una serie de trucos, tips, no sé cómo lo queréis llamar sobre alimentación, sobre ser healthy, sobre cómo sentirte bien, sobre no engordar y sobre cosas buenas, así que es un poco así popurri de varias cosas pero sobre todo la clave del vídeo y la base es ser healthy Tengo que aclarar que yo no he mirado en nada en ningún lado esa base de mi experiencia Bueno, obviamente hay cosas que he visto que son mejores que otras cuando me he informado y eso pero son cosas que de verdad me funcionan y las he puesto exclusivamente en esta lista las cosas que me funcionan Con lo cual, pues yo os voy a contar mi experiencia y lo que yo creo que a mí me sienta bien y se nota un cambio Si quieres enterarte de estos trucos, solo quedate de ver el vídeo Para empezar, dentro de mi experiencia, lo primero de todo y lo más importante que he visto que he visto una gran diferencia es en tomar agua y es que el agua es imprescindible, se busca casi todo agua obviamente con la edad va cambiando la cosa y cada vez tenemos menos agua pero lo indicado es tomar de 2 a 4 litros de agua para mí eso es muy difícil porque, bueno, tal vez yo soy una persona que siempre ha tomado muchísima sal pero intento comer alimentos que no tengan mucha sal intento cambiar la sal por las especias suelo usar mucho la pimienta o hierbas provenzales o cualquier cosa de esas he dejado de tomar con ese truco bastante sal y pues se nota si tú tomas mucha sal vas a tener más retención de líquidos porque el cuerpo, o esta es fisiología, ¿sabéis? el cuerpo asimila más agua con la sal porque no tienes agua en el cuerpo, ¿entendéis? al tener un exceso de sal, una concentración mayor de sal en el cuerpo con lo cual si retiramos la sal y bebemos más agua el cuerpo va a estar feliz y contento y ese es el truco, y bueno, el truco ese es la evidencia fisiológica que necesitamos tener en nuestra alimentación con lo cual hay que intentar tomar mi boca sal y beber mucho, mucho, mucho agua ¿y cómo podemos beber mucho agua? porque eso, os lo juro, sigo en guerra todavía con mi cuerpo con eso porque me cuesta muchísimo, no sabéis cómo beber agua muchísimo, si a alguno le pasa lo mismo, por favor no ponedmelo en los comentarios porque es que me siento sola en la vida todo el mundo bebe genial agua y yo no, o sea, me encanta el agua no bebo ningún producto rollo Coca-Cola ni nada de eso porque nunca me ha gustado, que eso es otro tip que obviamente tenéis que tener en cuenta y todo el mundo sabe que eso es malo, que tiene mucho azúcar y a mí, que solo bebo agua, me cuesta encima muchísimo beber agua por lo cual siempre estoy desirratada y es horrible porque tengo una retención de líquidos tremenda y tu cuerpo se ve feo y se ve feo en el hecho de que yo he notado muchísimo eso cuando estoy muy hidratada a cuando no he bebido nada estoy deshidratada y mi cuerpo está como flácido como que bota, más hinchado parezco como que tengo 5 kilos de más literal, os lo juro un truco que he encontrado es tener siempre a mano una botella meter siempre en tu bolsa una botella a donde vas botella, botella, botella con la cartera y el abono, botella me siempre envaso una botillita de agua en la mesilla para todas las noches antes de acostarme beber y tienes que beber como un vaso de agua o así por lo menos antes de dormir y otro por la mañana que a mí es verdad que no sé si es para nosotros se beben por la mañana sobre todo el agua no me entra me sienta muy mal, no sé por qué otra forma de beber agua que yo he visto que también me ha mejorado bastante y aparte es también muy healthy es tomar alimentos con muchísimo agua y a la vez si podéis tomar alimentos que tengan pocas calorías pues está muy bien como por ejemplo podéis tomar pepino que pues si no lo habéis visto en esta serie tomo bastante pepino ahora le podéis echar un poco de miel si queréis embozarlo porque está rico en mi caso son como 40 calorías como mucho y es casi todo agua y te llenan para entre horas o lo que sea probablemente que me entran a ver tremendo eso es lo mejor si tenéis mono también de dulce podéis tomar sandía que es todo agua y es dulce que no te hace daño entre horas ¿qué he visto que se puede comer entre horas? bueno pues yo o sea lo llevo diciendo desde años coger que venden tomatitos cherry como en una cajita bueno pues eso lo tengo yo como una bolsa de patatás ¿por qué? porque cada vez que me entra el hambre de comerme una bolsa de patatás cojo me voy a la nevera me cojo los cherry y los devoro y qué pasa que eso es todo agua y es que os viene súper 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 bien otra cosa que podéis hacer si no queréis tomar cherry es tomar zanahorias aguacates también cítricos después de haceros un zumo de naranja tomar cítricos comiéndolos otra cosa que he visto que le he descubierto que se puede comer entre horas es tomar palomitas sí yo pensaba que se engordaba mucho y me preocupaba porque a mí me encantaba tomar palomitas por las noches no, por las noches porque no es bueno tomar todas las noches pero sí una cosa muy importante que tenéis que saber es que las palomitas en bolsa son tóxicas sí así que yo no lo hago porque no tengo a la sartén pero me la quiero comprar pero lo que hago es tomarlas cada muy de vez en cuando pero si sois personas que tomáis palomitas muy seguido os recomiendo de verdad porque es muy tóxico en la bolsa tiene componentes muy tóxicos para que no se filtre el aceite ni nada o la mantequilla y lo mejor es que os las hagáis en casa es lo más sano y encima no tenéis que echarle si no queréis sal porque así tomáis menos sal con lo cual solo hacéis el maíz y ya está en las palomitas porque es que eso es aire entonces no engordes aire y ya está vale otra forma que tengo yo para comer que he visto que me ha he adelgazado con eso y aparte he visto que de verdad se come mucho mejor así se come mucho más variado y es de la siguiente manera supongo que todo el mundo comerá con estos platos ¿verdad? bueno pues en realidad los platos de raciones son estos platos ¿qué pasa? que si comemos estos platos cuando estamos ya llenos queremos seguir comiendo porque Jolín no hemos terminado el plato ¿sabéis? le decimos a nuestro cerebro sin querer come, 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 come con lo cual la mejor manera es comer con esos platos que son las verdaderas raciones y yo lo que hago es echar como al menos en tres secciones o dos a veces distintos platos es decir me hago un poquito de pasta me hago unas verduritas me hago un huevo frito y lo meto todo aquí y aquí aunque esté un poco así no es lo mismo que hay después si queremos suelo hacerme un platito de esos y un poquito en plan como una guarnición en estos cuenquitos o también hacerme una sopita o hacerme pues cualquier otra cosa ponerme pepinos o lo que quiera en Instagram si me seguís lo vais a ver porque últimamente estoy subiendo muchísimo todo lo que como ah bueno tener en cuenta que yo soy vegetariana pero y bueno os digo este truco porque es que es de verdad como comen en Asia y sabéis como o sea los asiáticos son muy gordos que se diga son bastante delgados su dieta está muy bien porque está muy bien organizada son todos pequeñas moriciones de un poco de arroz un poco de esto un poco de lo otro y van cogiendo en algunos peces así en otros por ejemplo como Corea es un plato grande para todos y todos pican de ahí y se acabó y al final comes menos sabéis vale otra cosa que tienes que saber es que lo mejor que podéis hacer en vez de zumos tomar fruta con su pulpa con su cáscara si podéis porque te tomas toda la fibra de la fruta y obviamente para arrozar viene mucho mejor también por ejemplo el naranja cuando peláis la naranja lo blanco que hay es lo más rico quitáis la piel y dejáis lo blanco con el gajo porque lo blanco es lo mejor yo algo que me he vuelto súper adicta y que he visto que viene súper bien es tomar aguacate o aguacate o poquitas aceitunas son grasas pero son grasas buenas con lo cual no pasa nada otra cosa muy muy importante que he visto un cambio tremendísimo ha sido que desde que me volví vegetariana engordé como 6 kilos 7 kilos y es una burrada y a mucha gente le pasa eso y os voy a decir por qué si no lo sabéis es porque tomamos muchísimos productos procesados envasados con muchas harinas procesadas y pues eso ya os digo yo he engordado y ahora estoy agafando porque ya voy al supermercado y no voy buscando productos vegetarianos muy buscando verdura 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 y a dormir yo todo como quiera otra cosa que podéis hacer es haceros toda la plancha ¿por qué? porque hacer las cosas con aceites no es que sea muy beneficioso entonces lo mejor que podéis hacer es tener planchas de las que no se pegan las cosas y hacerlo la plancha o usar el horno también o el microondas incluso es la mejor manera de no engrasar todo y no tomar grasas malas las patatas fritas o sea yo lo sé y lo adoro es verdad que las patatas son como una esponja que absorbe toda la grasa intentáis hacer patatas al horno otra cosa muy importante es los hidratos de carbono por las mañanas y no por las noches sobre todo los hidratos de carbono que es una digestión lenta como son el trigo el arroz el mono de comer pasta es siempre por la noche no sé si os pasa entonces lo mejor que podéis hacer es tomar arroz integral o trigo integral pasta integral ¿sabéis? y por las mañanas sí que podéis tomar pan pero por las noches evitarlo o incluso a la hora de comer obviamente los cereales son imprescindibles en nuestra ración diaria y por las mañanas es la mejor manera de tomarlo el desayuno es la comida más importante del día y yo decía pero es verdad me he dado cuenta yendo a otros países yo me veo un vaso de leche con curacao y es verdad yo sigo sin desayunar bien yo he notado muchísimo cuando como bien y desayuno bien por las mañanas por la noche me voy sin hambre a la cama te levantas no desayunas y estás todo el día cansado sin energía vale otra cosa que he visto súper beneficiosa es tomar algas mi favorita es la wakame y son wow lo mejor porque tienen nada de grasa y todo vitaminas están súper ricas tienen B12 si sois veganos que sepáis que podéis tomar la B12 de esta manera vale otra cosa que es súper recomendable es si queréis quitaros el azúcar porque el azúcar es horrible 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 intentar sustituir el azúcar por la miel cuando tengáis uno de azúcar de echarle azúcar a un yogur o a cualquier cosa echarle miel algo muy importante es tomar pocos lácteos porque tiene grasa importante yo tenía una mala alimentación por culpa de los lácteos y de los procesados y bueno como un último tip y creo que todo el mundo lo sabe es hacer ejercicio al menos dos días a la semana yo os digo simplemente el moveros el intentar yo lo que hago es en vez de coger el ascensor subir por escaleras bajar no hace falta porque es fácil dar los días si no hacéis tanto ejercicio cuando estéis sentados incluso a estar apretando la tripa intentar respirar con la tripa son muchísimos ejercicios por dentro y no es estar ahí en el gimnasio machacando de tres horas sino el no estar parado con patatas ahí mirando la tele ¿sabéis? si tenéis la posibilidad de iros en bicicleta a los sitios es lo mejor yo cuando subí en Dinamarca lo que más me gustó fue ir en bicicleta a la universidad eso es un esencial para ser sano y pues nada eso es todo por el vídeo de hoy espero que nos haya parecido muy largo que os haya servido sobre todo y pues eso que os haya gustado y si quieres ver más vídeos y este tipo por favor dale un like súper grande para que haga más vídeos así y pues nada nos vemos en el próximo vídeo un besazo de narme un besazo de narme y un besazo de narme un besazo de narme un besazo de narme